Todos y todas estamos con la preocupación de la pandemia del coronavirus. Escuchamos a los expertos en esta materia, hablarnos de colectivos, de personas en situación de mayor riesgo, porque tienen patologías diversas, porque son mayores de edad, pero muy poco o nada estamos escuchando hablar sobre aquellas personas que privadas de libertad se encuentran en situación también de gran vulnerabilidad. En este caso, nosotros queremos hacer referencia a los presos y presas vascos, a un colectivo en el que se encuentran personas de edades muy avanzadas, por un lado, personas también con enfermedades muy graves e incurables, por otro, y son personas que no pueden, en esa situación de prisión, ser atendidas con los mínimos requisitos imprescindibles para poder cambiar su situación clínica. Por esa razón, nos hemos dirigido de manera urgente, por escrito, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para pedirle, una vez más, un cambio de actitud ante la excepcionalidad con la que se aplica la legislación a este grupo de presos y presas. La mayor parte de ellos son presos y presas que han cumplido con creces las tres cuartas partes de su condena, son presos y presas en algunos casos de edad muy avanzada, y son presos y presas también en un número muy importante de casos con enfermedades graves e incurables. Para todos ellos, pedimos una vez más su libertad, la escarcelación. El reglamento penitenciario, a través de su artículo 196, lo posibilita, lo permite, solamente hace falta tener la voluntad pretisa para hacerlo. Por esta razón, exigimos un cambio de actitud, exigimos sobre todo humanidad, y exigimos también que cumplan su propia legislación y que pongan la libertad a estos presos y presas. Nosotros seguiremos insistiendo hasta el final, porque creemos que en ello está la vida de todas estas personas, pero está también la credibilidad de un Estado que se dice democrático y de derecho. Esto lo podemos conseguir todos unidos. Lo mismo que para terminar con la pandemia del coronavirus, también para terminar con ese virus que se ha incrustado en diferentes administraciones y que utiliza la venganza y el odio y la revancha como forma de aplicar la legislación penitenciaria, también con eso tenemos que terminar. Juntos lo podemos conseguir. Lorto Kudu. Lorto Kudu.